En este sentido, es que constitucionalmente he decidido aprobar un nuevo decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que me dé el poder suficiente para derrotar el golpe de Estado, la guerra económica, para estabilizar socialmente nuestro país y para enfrentar todas las amenazas internacionales y nacionales que hay contra nuestra patria en este momento. Aquí tengo el nuevo decreto. Hoy, precisamente el día en que se vence constitucionalmente el decreto de Emergencia Económica. En este nuevo decreto se incluye el enfrentamiento a las amenazas externas. Ya hemos tomado decisiones y medidas en este sentido. Venezuela está siendo en este momento amenazada internacionalmente. El día de hoy, en Washington hubo una reunión de conspiración contra Venezuela. Y el expresidente Álvaro Uribe ha solicitado la intervención de Venezuela por ejércitos extranjeros. El día de hoy. ¿Por qué lo hace públicamente? Porque se le chispotea, pues, no aguanta las ganas de decirlo. Y se están activando medidas desde Washington, pedidas y promovidas por factores de la derecha fascista venezolana. Yo estoy obligado a proteger la patria venezolana y su soberanía y el derecho de nuestro pueblo a vivir en paz, en independencia y en libertad. Así que incluido en el decreto de estado de excepción constitucional y de emergencia económica, medidas necesarias para garantizar la soberanía en cualquier escenario que esta gente pretenda agredirnos, sea política, militar, diplomáticamente, desde el exterior. Estoy obligado a protegerlo y pido toda la comprensión de la Venezuela buena, de la Venezuela afirmativa. Ya basta. ¿Hasta dónde pretenden ustedes llegar? ¿Hasta dónde pretenden ustedes llegar? Cuando este señor que odia a Venezuela, que odia a Bolívar, que representa lo peor, expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Ah, compañero general en jefe, Vladimir Padrina López, compañero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hace un llamado a la intervención de un ejército, un ejército extranjero en Venezuela. No sé si tenemos ese video. Es una de las cosas más graves que ha habido en esta reunión que se desarrolló en Miami, en los Estados Unidos. Es una grave reunión donde había un personajillo de la picaresca fascista venezolana entre los promotores de esta intervención de un ejército extranjero. Vamos a ver esto para que ustedes lo puedan compartir, siendo las 7 y 20 de la noche de este viernes 13 de mayo. Adelante. Su ejército, sus fuerzas armadas tienen que proteger la oposición o pensar, o pensar que el país democrático es capaz de poner sus fuerzas armadas democráticas al servicio de la protección de la oposición de Venezuela. Cuidado, esa tiranía no escucha retórica. A esa tiranía hay que enfrentarla con toda energía. Bueno, está el extremo de la locura, del odio contra Venezuela, de este personaje involucrado en crímenes paramilitares graves en Colombia y con grupos políticos. Cero tolerancia a los grupos políticos vinculados a estos canallas y a estos criminales. Así lo digo. Una declaración tan grave de amenaza a Venezuela debería tener una reacción inmediata de los poderes públicos, del poder moral, del poder judicial, frente a este personaje. Yo no recuerdo que ningún personaje público en 200 años haya amenazado a Venezuela con un ejército internacional para ocuparlo. No recuerdo. Yo quiero saber si esas fuerzas políticas que la democracia venezolana le ha brindado participar y que son diputados, gobernadores de la oposición, comparten el llamado a un ejército internacional de ocupación de Venezuela. Yo no me voy a quedar cruzado de brazos, ni voy a tomar como algo folclórico. No es una amenaza de quien bombardeó a nuestra hermana República de Ecuador en el mes de marzo del año 2008. Sin mal no recuerdo. Primero de marzo del año 2008. Es una amenaza de quien está acusado de graves crímenes paramilitares donde fue gobernador en Antioquia y de graves crímenes paramilitares cuando fue presidente ocho años de Colombia. Es una amenaza de quien odia a Venezuela, odia a Venezuela. Y dijo que le faltó tiempo para bombardear nuestro país. Bueno, esta es la máxima expresión de la locura extremista de derecha que han promovido la MUT y los diputados y los voceros que salen a Washington, a Miami, a pedir intervención de Venezuela. Yo me tengo que preparar para que eso no se dé. Y si algún día algún sector de esto se atreviera a hacer algo contra la República, de ese calado estar preparado para derrotarlo en el acto. Para eso nos tenemos que preparar. Así que voy a proceder hoy, viernes 13 de mayo, a firmar con el poder que me da la Constitución como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, un nuevo decreto más completo, más integral, de protección de nuestro pueblo, de garantía de garantía de paz, que nos permita durante este mes de mayo, junio, julio y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el año 2016 y seguramente en el año 2017 recuperar la capacidad productiva del país, atender a nuestro pueblo, fortalecer las CLAP, fortalecer los instrumentos de las misiones y grandes misiones y sobre todo preparar para denunciar, neutralizar y derrotar la agresión externa, extranjera que se ha iniciado contra nuestro país. Por eso decreto, hoy, viernes 13 de mayo, un estado de excepción y de emergencia económica constitucional para proteger nuestra patria. Aquí está, decreto firmado, aprobado y cúmplase para la protección de nuestra patria. Para que vayamos así, fuertes, unidos. Decreto la protección suprema de nuestro pueblo y pido todo el apoyo, todo el apoyo de la unión revolucionaria cívico-militar, de la conciencia superior de nuestra patria, para que sigamos nosotros, miren, preparando todos los planes, preparados, si se meten por aquí, por ahí los buscaremos y los derrataremos, siempre en paz, en paz. No subestimemos ninguna de estas amenazas, y menos ahora ellos envalentonados. Es una hora para defender la paz, la unión de la república. Es una hora para defender la patria. Es una hora para no descansar ni un segundo en la construcción de lo nuevo, en seguir avanzando, no dejarnos distraer, yo siempre lo digo. Defendamos la patria, nacional e internacionalmente.